Vamos a hablar acerca de las malformaciones mulerianas, específicamente acerca del útero unicornio y bícorne y hacer unas pequeñas referencias acerca de técnicas de reparación quirúrgica en relación a estas malformaciones mulerianas. Bueno, las malformaciones mulerianas corresponden a malformaciones congénitas del útero, también son llamadas anomalías del conducto de Müller, y derivando un defecto en la formación, fusión o reabsorción del tabique de los conductos de Müller en los diferentes pasos del desarrollo embranario. Corresponden, según la literatura, entre un 1 a un 5% de la prevalencia reportada en la población general, las cuales un 25% de las malformaciones van a representar un problema reproductivo. La presentación clínica de las malformaciones se puede realizar al final en diferentes edades y en diferentes contextos clínicos. Una forma de clasificarlas puede ser si corresponde a una anomalía obstructiva o no obstructiva. En relación a la anomalía obstructiva, pueden ser en una presentación temprana, cuando las pacientes son niñas y están iniciando la pubertad. Se puede manifestar como una masa abdominopédica o perineal secundaria o una obstrucción del flujo de salida, como un hematocolpos. Pueden referir dismenorrea, sangrado vaginal anormal, una menorrea primaria o simplemente con algo tan práctico como es la dificultad en el uso de tampones. Por otro lado, en relación a las anomalías no obstructivas, el diagnóstico es de manera incidental. Son generalmente posterior a la menarquia, puede ser el estudio de una infertilidad o una historia personal de abortos a repetición. Son pacientes que presentan complicaciones obstéricas tardía, como vamos a ver, y durante el estudio de malformaciones genitodurbinarias, que pueden estar asociadas a anomalías en los conductos inmuebles. Por lo tanto, como decía entonces, la embriología toma un papel muy importante. Como sabemos, hasta la sexta semana de vida intuterina, los embriones masculinos y femeninos no poseen diferencia. Ambos presentan inicialmente tantos conductos paramesonéficos, que son los conductos de Müller, por eso Müllerana, y los conductos mesonéficos o conductos de Wolff, los cuales, estos últimos, van a tener una importancia en el desarrollo del aparato reproductor masculino versus el conducto de Müller, que tiene un papel más importante en el desarrollo del aparato reproductor femenino. Entonces, los conductos de Müller, o paramesonéficos, darán origen a la formación de las trompas uterinas y al conducto uterino, que posteriormente originarán el útero y los dos tercios superiores de la vagina. Por otro lado, los conductos mesonéficos van a involucionar, debido a la ausencia de la expresión del gen SRI localizado en el cromosoma I del varón. ¿Qué pasa con los conductos de Müller? Migran caudal y medialmente, fusionándose sus polos en la línea media, y el tercio cefálico y en las posiciones lateralizadas van a ser lo que formarán las trompas uterinas, mientras que los dos tercios distales de la fusión de estos conductos van a dar origen al cuerpo uterino. Posteriormente, el extremo caudal de los conductos se proyecta hacia la pared posterior del seno urogenital, donde se forma el tubérculo paramesonéfrico. Y ya desde la semana 9, mediante un proceso de aproductosis regulado por el gen BCL2, se produce una regresión del septo uterino para dar lugar finalmente a la cavidad uterina. Entonces vemos cómo los conductos paramesonéfricos fusionados van a alcanzar el seno urogenital, donde se generan dos evaginaciones, como vemos en la figura B, que se llaman bulbos senovaginales, los cuales van a seguir proliferando y van a formar una estructura que se llama la placa vaginal. Esta placa vaginal, que corresponde a la imagen C, empieza a aumentar la distancia entre el útero y el seno urogenital, dando lugar a los dos tercios inferiores de la vagina. Mientras que el extremo más distal, durante la vía perinatal, va a formar un pequeño orificio dando origen al hímeo. Y finalmente, la canalización de la vagina hacia el útero se va a producir por una vocalización de los tejidos paramesonéfricos, más caudales, y de los bulbos senovaginales. Bueno, ahora, en relación a los diagnósticos e imágenes, bueno, el examen ginecológico siempre es fundamental más en una historia clínica. Aunque es importante saber que en muchos casos de malformaciones, no se puede esclarecer el diagnóstico simplemente con el examen físico y necesitamos método de apoyo. En caso de amenorrea primaria, hay que inspeccionar rigurosamente los genitales externos para evaluar el tercio vaginal distal. Como método de diagnóstico inicial, puede ser siempre la ecografía, nuestra principal herramienta. Más avanzado podría ir la ecografía tridimensional. Y como vamos a ver, el gol estándar, que es la resonancia magnética. Antiguamente, la evaluación con histerosalpingografía ha tenido un rol muy importante, que obviamente se vio opacado una vez que apareció la ecografía tanto bidimensional como tridimensional, y ya un poco más invasivo como es la histeroscopía y la laparoscopía. En el año 2016, hubo un consenso de expertos, donde al final, a partir de un método de clasificación de las malformaciones mulerianas que viene de la ESRE y ESG, que vamos a ver un poquito más adelante, proporcionó al final a los profesionales las recomendaciones para el diagnóstico de las anomalías genitales. El método inicial de estudio es simple, es no invasivo, de bajo costo, medio fácil acceso y entrega buena información. Eso sí depende en gran medida de la experiencia del examinador. Luego tenemos la ecografía 3D, que tiene una buena reproducibilidad, alto nivel de acuerdo entre los diferentes observadores, permite una evaluación del cuello uterino y la vagina, y está menos disponible y requiere una formación más especializada que la ecografía 2D. La ecografía 3D presenta un 100% de sensibilidad y un 94% de especificidad para el diagnóstico de malformaciones mulerianas. O sea, es un método muy, muy bueno. Permite la evaluación del contorno uterino, tanto interno como externo, una visualización de la cavidad y del fondo uterino, se puede evaluar la vascularización, cálculo de volúmenes, y medir diferentes longitudes o el grosón del tabique, según corresponde. Luego tenemos la resonancia magnética, que es el gol estándar para el estudio de las malformaciones mulerianas. Otorga una información tridimensional objetiva, confiable, de toda la anatomía. Se puede utilizar en todos los casos, tanto en malformaciones obstructivas como no obstructivas. Eso sí, es más caro y es menos disponible que la ecografía. Y se necesita un profesional calificado para interpretar los resultados. Que van de un 100% de sensibilidad y un 97% de especificidad. Muy cercano al final a la ecografía y eso obviamente depende de las diferentes revisiones. La resonancia magnética entre una excelente delimitación del contorno uterino interno y externo, permite también la medición de los diámetros intercornuales y una visualización del contorno endometrial y la identificación de un cuerno uterino. En esta revisión del 2010, del Dr. Bermejo, concluyo que hay un alto grado de concordancia entre la ecografía 3D y la resonancia magnética, para el diagnóstico de las diferentes malformaciones mulerianas. Las imágenes obtenidas de cada modalidad son casi equivalentes y lo que se evalúa en este estudio es que había una discrepancia en 4 de 65 casos, los cuales habían variado, por así decirlo, en la determinación de las estructuras del cuello uterino. Al momento de realizar la histeroscopía, se veían estas discrepancias entre la ecografía 3D y la resonancia. Otro método de estudio, un poco más invasivo, es la histeroscopía y la laparoscopía. La histeroscopía es mínimamente invasiva y proporciona una buena información sobre la vagina, el canal cervical y la cavidad uterina en sí. No evalúa los contornos externos, obviamente, y por lo mismo no puede diferenciar entre el útero tabicado y el bicole. La laparoscopía, que al final es nuestro cual estándar para evaluar la malformación una vez in situ, permite una evaluación del contorno externo del útero y de la estructura espiritonial. Es un examen invasivo y no evalúa el grosor de la paluduterina, por lo tanto se podría complementar ahí con la histeroscopía más el resto del otro examen en sí misma gineológico. Y obviamente depende de la experiencia y evaluación subjetiva del examinador. Aquí hay otra revisión de un caso clínico que me llamó la atención porque era una paciente de 21 años, donde al final se había diagnosticado, tanto por ecografía 3D como por resonancia, el diagnóstico de un útero unicorne con un cuerno no comunicante con una hematometra. Pero la laparoscopía evidenció finalmente el diagnóstico de un mioma necrótico. Cuando entraron se evaluó la permeabilidad de este final útero unicorne y se vieron que tenía dos tomas permeables que se evaluó con la cromotumación y finalmente correspondió a un mioma. Lo anecdótico, por así decirlo, que por eso quise presentarlo, es que hablan de la importancia de la histerosarpingografía como un estudio que se podría considerar. Que antiguamente era el gol estándar, antes de la era de la ecografía, para el diagnóstico de las malformaciones mulerianas. Pero, a pesar de este caso puntual, tenemos que considerar la ecografía 3D y la resonancia como el gol estándar. Ahora, con respecto a la clasificación de las malformaciones mulerianas, desde el siglo XIX se han propuesto varias clasificaciones a partir de la ecografía y el desarrollo de los conductos mulerianos. Sin embargo, hay una tecnología imprecisa y hay fallas en la caracterización de las diferentes anomalías. Lo que ha llevado a que no haya un consenso en relación al uso de las clasificaciones. En el año 1988 surge la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad y divide las malformaciones mulerianas en 7 clases. Logra afirmar una buena correlación entre las anomalías anatómicas encontradas y el momento embriológico en el que se produce la alteración durante la organogénesis. Y la característica es que esta es la más utilizada. Los ayuda principalmente, como vamos a ver cómo se evalúan los pacientes con los úteros unicornes o bicorne, es si se corresponde a anomalías obstructivas o no obstructivas. Y eso va a diferenciarnos si es que vamos a necesitar un tratamiento inmediato o no. Dentro de estas 7 clases que divide la Sociedad Americana de Fertilidad, nos vamos a centrar principalmente por el tema de la revisión en las clases 2 y 4. La clase 2 corresponde al útero unicornes, que representa el 20% de las anomalías mulerianas. Esta anomalía es producida por una agenesia unilateral del conducto de Müller. El útero es de tamaño pequeño, de forma curva y elongada, y puede o no presentar un cuermo uterino y una trompa de falubio lateralizada, que le dan la apariencia como una forma de plato. Por otro lado, tenemos el útero bicorne que corresponde a la clase 4, que es el resultado de una fusión incompleta de las porciones cefálicas de los conductos mulerianos. Corresponde al 10% de las anomalías de los conductos de Müller. Tenemos dos cavidades uterinas simétricas, cada una con una cavidad endometrial, pero cada cuerno uterino que no está completamente desarrollado. Se caracteriza por la presencia de una hendidura en el contorno externo del fondo mayor de un centímetro que ayuda a distinguirlo del útero septado. Estas cavidades se encuentran comunicadas en la porción caudal y más frecuentemente a nivel del ismo. Y se puede clasificar en útero bicorne completo si la hendidura se extiende hasta el edificio cervical interno y en útero bicorne parcial si se encuentra confinada solamente al fondo uterino. En el año 2013, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica proponen una nueva clasificación basada en la anatomía, el origen embriológico, en el grado de deformidad uterina y la característica es que incorpora las anomalías cervicales y vaginales. Otro dato importante que me puedo dar cuenta de la evaluación es que de cierta forma ayudó a evaluar la efectividad y especificidad de los diferentes métodos diagnósticos que habíamos hablado anteriormente en relación a la ecografía y la resonancia. Entonces, como comenté, incorpora al final una clasificación para las malformaciones tanto cervicales como vaginales, además de la clasificación con un útero normal que corresponde a un U0 y a un útero hemi, o sea, un hemiútero como en la clasificación U4. Sin embargo, acá en este esquema vemos cómo podemos unificar para un tema práctico porque sabemos que ninguna clasificación va a ser lo suficientemente útil para poder abarcar todos los tipos de malformaciones. Pero principalmente en esta presentación vamos a hablar acerca de las clases 2 y clases 4. El tratamiento quirúrgico del útero unicorne y bicorne. Algunas malformaciones de mules se tratan con la cirugía y el éxito del tratamiento va a depender del diagnóstico preciso y la elección de la mejor. Los ejemplos del tratamiento son mejorar el resultado reproductivo, aumentar las tasas de nacidos vivos por abortos, repetición, partos prematuros, infertilidad a la pareja que pueden estar asociados a este tipo de malformaciones. Y por otro lado, el tratamiento del dolor y la distorsión de la anatomía que pueden sufrir la paciente secundaria a este tipo de malformaciones. ¿Cómo puede ser un cuerno uterino óptico? El inicio del tratamiento varía según la anomalía uterina y la historia clínica de la paciente. Debemos siempre manejar las expectativas de la paciente que tiene hacia la intervención y evaluar la malformación uterina lo más precisamente posible con la historia clínica y los planes reproductivos a futuro de la paciente. Bueno, en relación al útero unicornio, corresponde a la anomalía uterina menos frecuente. Corresponde a un C3 al 4% de las malformaciones uterinas. Y en esta serie de 500 pacientes, que en un estudio que se realizó en el año 1998, se evaluó al final a pacientes asintomáticas estudiadas histeroscópicamente por infertilidad, donde nos habla de la presencia, de la incidencia de un 0,3%. La presencia del útero unicornio con un cuerno uterino rudimentario se puede detectar con frecuencia en pacientes que están en el estudio por infertilidad y abortos a repetición o también a la evaluación del dolor pérdico crónico y recurrente. Secundario al final al cuerno uterino obstruido. Entonces, ante la presencia de una paciente con un útero unicornio, no estaría indicada la intervención quirúrgica inicialmente, salvo que la paciente se manifestara como el principal síntoma del dolor. Suelen necesitar corrección quirúrgica si hay un cuerno uterino rudimentario, el cuerno puede ser cavitado o no cavitado o no comunicante, asociado además a la presencia del dolor. La cantidad y la calidad de evidencia que hay en relación al impacto del útero unicornio es variable. Se describe tanto de una asociación mínima como de una incidencia marcadamente aumentada de infertilidad y de abortos en el primer trimestre de embarazo, casi llegando a un 60%. Y la mayoría de los estudios sugieren un impacto adverso en la tasa de los nacientes y nacidos. ¿Qué paridad deberíamos encontrar entonces en la cirugía de una paciente con útero unicornio? El espectro es muy amplio de la anatomía. Los cuernos uterinos ciegos o rudimentarios van de un 30% a un 60% de los casos del útero unicornio. De los cuales al final un 20% tiene un cuerno uterino rudimentario y un endometrio funcional que se conecta con la cavidad primaria. Un 15% tiene un cuerno que no se comunica con la cavidad endometrial y un 35% tiene un cuerno rudimentario sin ninguna cavidad funcional. Por otro lado, en el 30% de los casos no va a presentar ningún cuerno rudimentario o ciego. Un corne que se puede detectar en una ecografía, en una esterocerpicografía, en una resonancia, se requieren dos pasos esenciales. Uno, complementar al final el estudio con imágenes, más que nada buscando cuernos rudimentarios. Y obviamente el manejo va a depender de la presencia o no de la ausencia de endometrio funcional y los sistemas clínicos. Y por otro lado, el examen físico completo para identificar posible presencia de algún tabique vaginal longitudinal que siempre puede ir acompañado de las malformaciones mulerianas. El tabique vaginal longitudinal no detectado puede significar la canalización de un solo lado. Y al no detectar un segundo cuello uterino oculto, puede manifestarse nuevamente la presencia de dolor pérdico al pie. Entonces, sabemos que la presencia del útero unicornio más un cuerno rudimentario no va a influir en el resultado del embarazo, siempre y cuando el embarazo esté ubicado en el hemigútero sano. Por lo tanto, el manejo del cuerno uterino va a depender principalmente de la presencia o de la ausencia de endometrio funcional dentro del cuerno. La enseñanza antigua decía que en frente a la presencia de un cuerno rudimentario, independiente de la funcionalidad, debía eliminarse. Dado que supuestamente estaba asociado a resultados adversos del embarazo. Entonces, actualmente, no se justifica la excepción del cuerno uterino rudimentario sin un endometrio funcional. Unido a este útero unicornio, simplemente para mejorar los resultados obstéticos. Cuando hay endometrio funcional, se considera la excepción, en particular si hay una historia de dolor o de una hematometra. Ahora, centrándonos un poco más en lo que nos compete y el manejo quirúrgico del cuerno rudimentario, obstruido no comunicante, principalmente, con endometrio funcional o no, la primera vía de aborde puede ser la vía laparoscópica. La cual, al final, se va a basar principalmente en la histerectomía laparoscópica. Útil, principalmente, esta vía en los cuernos pequeños no dilatados y, obviamente, no va a ser aconsejable en pacientes sin inicio de actividad sexual por la extracción de la pieza por vía vagina. Entonces, al momento de iniciar la laparoscopía, se debe identificar el ligamento redondo, elevarse y cautelizarlo, procurando un rebaje vesical del cuerno uterino, identificar la trompa de ese lado, que eventualmente puede estar, y coagular. Esta es una imagen de un dibujo por vía laparotomía, no laparoscopía, donde tenemos en la imagen A, por así decirlo, en el lado izquierdo, el útero unicornio y, en el lado derecho, el cuerno uterino aumentado de volumen sugerente de una hematometra, donde al final, como se explicaba, lo ideal es identificar el ligamento redondo, identificar la trompa, rebajar la vejiga, para que así quede libre. Estas forminadoras, entonces, permiten aislar el cuerno rudimentario en la cara lateral de la pelvis. Entonces, se produce un descenso por el cuerno uterino hasta el sitio de la inserción por el útero unicornio, se secciona al final este cuerno rudimentario, se realiza la hemostasia del miometrio compartido y, eventualmente, se realiza la morcelación de la pieza y su extracción. En el caso de la laparotomía, principalmente, va a estar aconsejada en los casos más complicados con una anatomía más distorsionada, como en la imagen que les mostré anteriormente, son cuernos uterinos dilatados, casos con unión miometrial umbrosada del cuerno al útero unilateral sano. Por lo tanto, en este caso, lo ideal, cuando nos enfrentamos a un gran cuerno uterino rudimentario, lo ideal siempre es la vía laparotomía. Ahí está, bueno, la hematometra. Y aquí, bueno, hacemos un zoom principalmente de el cuerno rudimentario aumentado de volumen, ya que, dependiendo del tamaño y la dilatación del cuerno, lo ideal es abrirlo y vaciarlo antes de sacarlo. Y, eventualmente, si tuviese un hematometra, saldrá un líquido chocolatoso, característico que puede mezclarse al final con el líquido moncopurulento, dependiendo si o no pudiese haber una infección hasta oculta. Bueno, y finalmente, una vez que se realiza la extracción del cuerno rudimentario, tenemos que fijarnos que los tejidos miometrales que estaban compartidos, no sangren, se puede colocar una solución con vasocasina. Hay que asegurarse que no haya tejido endometrial viable por el riesgo de endometriosis. ¿Sí? Aconsejable evaluar el resto de la anatomía, identificar los ureteres, que pueden estar o no presentes, lo mismo que los riñones, o, eventualmente, el ovario que estuviese ascendido, dado que las malformaciones pulverianas siempre pueden ir acompañadas de otras malformaciones nefro-urogenitales. Bueno, operamos a nuestra paciente, pero, ¿cuál sería la consejería para el futuro? Cuando ella se embarazase o buscara embarazo. Lo importante es cuando esté embarazada, derivarla tempranamente al alto riesgo. ¿Ya? Y tener un control estricto. Ya que, en las primeras etapas de la gestación, la paciente puede tener mayor riesgo de aborto en el primer trimestre, tiene mayor riesgo de hacer restricción de crecimiento intrauterino, y, por otro lado, tiene mayor riesgo de parto prematuro por un acontamiento del cuello uterino. Si la paciente tiene antecedentes de mal resultado obstéticos, como partos prematuros, mortalidad perinatal, dado la premotoridad o incompetencia cervical, debemos recordar el cercaje cervical profiláctico. Aunque, no hay mucha evidencia que demuestre su uso en relación a las pacientes con útero unicornio. Entonces, con respecto al útero unicornio y su manejo quirúrgico, existen tres variaciones en esta configuración de útero unicornio. Una que incluye uno o dos cuello uterino, dándole el nombre de unícoles unicornio o vícoles unicornio, y el otro es considerar el grado variable de la división de la cavidad, que puede ser parcial o completo. Su incidencia del útero unicornio va de un 5 al 30%, según las diferentes técnicas y más genealógicas utilizadas. Con respecto a la presencia del cuello, la nomenclatura tiene que ser precisa. El grado de unificación fallía puede ser bastante variable cuando hay una porción parcial de los cuernos uterinos y, por otro lado, de la persistencia de una indigura a lo largo del extremo del útero. Si la separación está restringida con un solo cuello uterino, va a ser el unicornis bicorne, pero si se extiende, por así decirlo, hasta el cuello uterino y la vagina puede tener un útero al final vícoles bicorne. Por eso siempre, además, tenerlo en consideración. las pacientes asintomáticas con el diagnóstico de útero bicorne no es necesario intervenirla. Las pacientes sintomáticas con el diagnóstico de útero bicorne pueden tener el antecedente de aborto de repetición que va de un 28 a un 35% o, por otro lado, el antecedente de trajo parto prematuro. Y es en estas pacientes donde está considerada una cirugía de unificación. Por lo tanto, en el momento de llevar a la paciente a pabellón, tenemos que elegir a la paciente adecuada, evaluar la complejidad de la reparación, ver si eventualmente el abordaje va a ser abdominal, como es la mayoría de las veces. Hay algunos estudios que también evalúan la vía laparoscópica y considerar la anatomía vaginal dado la presencia de un taquí vaginal longitudinal que puede ser variable y que se puede encontrar en el 25% de los casos de útero bicorne. Bueno, con respecto al merejo del útero bicorne, la cirugía correctiva recomendada para la unificación del útero bicorne o didelfo es la metroplastía de Strassmann, la cual se caracteriza por presentar muy buenos resultados con tasas que van hasta el 90% de embarazo de estérmino en series de casos de 157 pacientes. Entonces, vamos a ver un poco de la descripción técnica de la metroplastía de Strassmann. Se inicia colocando un manipulador uterino que nos va a ayudar en la cromotubación. Se debe identificar el interior de la cavidad uterina después de la división del útero. Aquí la vasopresina puede ayudar a reducir el riesgo de sangrado y se debe colocar en el fondo uterino y se debe realizar una incisión transversal de cuerno a cuerno a través de la escutadura de la línea velia. A continuación, se abren las cavidades uterinas separando el útero en paredes anterior y posterior. Al eliminar el tabique intermedio, ambas cavidades uterinas se van a convertir en una sola y la incisión transversal se va a convertir en una línea vertical de sutura donde se van a ir uniendo las diferentes mitades del útero hasta el final cerrar completamente desde la pared anterior hasta la pared posterior. Si eventualmente hay que hacer alguna cirugía extra por el tiempo vaginal debemos considerarlo antes de iniciar el procedimiento para no tener que escotarnos con sorpresa. Y por lo que les comentaba al final de la presencia del tabique vaginal que está presente en el 25% de los casos. Ya cerrando un poco el tema del útero bícorna y su manejo hay una nueva tendencia o hay nuevos casos que hablan del manejo por vía laparoscópica. Son casos reportados aislados en esta revisión del año 2015 por un grupo que ya llevaba otras revisiones del año 2009 también de manejo del útero bícorna por vía ya consiguieron más pacientes donde obtuvieron un UDN de 26 de las cuales 22 tenían útero bícorna y 4 tenían útero bidelfo y todos tenían antecentes de aborto recurrentes. Se realizó una metroplastía por vía laparoscópica todas estas pacientes al final tenían un útero unificado con un secund loop que evaluaban a las pacientes antes de un año con una laparoscopía y además con una histeroscopía y se aseguraban de que no había adherencia y por otro lado la cavidad uterina era única y presentaba un buen volumen. ¿Cuáles fueron los resultados? 14 pacientes se pudieron obtener un seguimiento y de las cuales 12 lograron embarazo y 9 obtuvieron un embarazo determinado. Entonces 3 pacientes tuvieron pérdidas las cuales fueron 2 abortos y un parto prematuro extremo. Pero obviamente en relación a las técnicas nuevas siempre nuevos estudios son necesarios para evaluar la efectividad. Como conclusiones finales en relación a la técnica de reparación quirúrgica del útero unicornio y córner. Las diferentes anualidades de Mühle se presentan en diferentes formas y diferentes fases de la vida de la mujer. La amnesia siempre va a ser fundamental para el examen físico. Por eso es que podemos dividirlas a las pacientes en dos tipos. Una es las mujeres sintomáticas que pueden tener amenorrhea incapacidad para el coito debido a la obstrucción del flujo menstrual que van a ser principalmente diagnosticadas antes porque consultan antes y por otro lado las mujeres con deseo de embarazo que durante el estudio se va a evidenciar la presencia de una malformación bubleriana. La ecografía 2D va a ser nuestro primer examen de aproximación pero siempre con estándar va a ser la resonancia la secundaria energética o eventualmente la ecografía tridimensional. La presentación clínica y el tratamiento de la malformación bubleriana están directamente relacionadas con la anatomía del defecto y como siempre dado que es una patología frecuente la mayoría de los estudios que vimos son casos clínicos pequeñas revisiones de casos o estudios comparativos o revisión de aspectos que solo relatan la experiencia que ellos tienen en su servicio. Gracias.